Por lo cual, Martina, por tu actitud de hoy, quedas totalmente castigada Tengo mucha vergüenza de decir esto, pero lo tengo que decir Martina y sus amigas no paran de reírse de mí porque no me maquillo Pero, ¿por qué no se lo dices a Arta? Porque me dire por oibidísimo maquillarme Y a Martina sí le deja Pero eso es injusto, habla con Arta Pues es verdad ¡Arta! ¿Qué? Tío, ponte de pie ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, me da mucha orgullo de gente, pero esto me da mal No pasa nada, dime cualquier cosa Que yo te voy a ayudar a ver absolutamente todo Que no pasa nada No, 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 es que no es ¿Qué te pasa? Que el grupo de Martina se ríe de mí por no maquillarme Entiendo que el grupo de Martina se... Y Martina ¿Y Martina también? Sí Vale, ¿y qué? No es que me ríe de este tipo de grupo de Martina Que no es justo que tú le dejes maquillarse y a mí no me dejes maquillarme A ver, Aria, Aria, escúchame Es que me deja más de 9 mil Tienes 10 años Tienes 10 años Tú no puedes maquillarte, ¿para qué vas a maquillarte? Ah, maquillarte, sí ¿Pero para qué vas a maquillarme? Martina, dime para qué te vas a maquillarme No, Martina, a mí tampoco me gusta que Martina se maquille ¿Qué quieres que te diga? ¿Entonces? No, no, ¿por qué? ¿Por qué le dejas? Yo no le dejo a Martina En caso, yo digo absolutamente todo lo contrario Que yo no quiero que Martina se maquille Pero es que yo sobre eso no tengo control Lo tiene mi madre Es que no es justo que no me dejen maquillarme Y a Martina sí, tío, madre mía ¿Ari? Estamos entrando en la típica edad de Ah, es que necesito maquillarme ¿Pero para qué te vas a maquillar si tienes 10 años? ¿Para qué? A mí al menos yo soy el típico que dice Oye, pues tampoco te pongas aquí a maquillarte Con 200 mil cosas de estas de bases Rimmel, frimmel, wimmel, 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 ron, wimmel Yo qué sé Rimmel, wimmel, 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 ron, wimmel Yo qué sé Pinta labios, no sé qué Porque es que no, tío Son niñas que tienen 10 años Y yo creo que maquillarse es un poquito para adelantos Esa es la opinión de cada uno Pero que Ari se ponga así y por eso Es que es un poco pirada Pero sí que es verdad Que Martina y el grupo Si les están riendo de ella Por eso es un poco piradón Pero a Martina la entiendo Porque quiere descubrir Si Ari se ha besado con su novio, Sergi Vale, vamos a fastidiar a Ari ahora Y también os voy a enseñar mi maquillaje Que me lo he comprado una vez Sí que a Arta no le gusta Pero a ver, es mi hermano mayor Él no puede decir Mirar todas las cosas que tengo Y Ari no tiene además Tengo dos iguales Vale, guardaré todo mi maquillaje Y me esconderé Y entonces cuando Lo dejaré aquí alguna cosa Por ejemplo, dejaré aquí Este, que es el que más me gusta Y cuando Ari venga Y seguro que me lo coge Y como yo estaré aquí escondida Podría avisar a Arta Para que vea como si estuviera escondida Con maquillaje ella Y la chantajearé a horas después Le diré que si sabe So con Sergi Y si me lo dice Le dejaré maquillaje Para que se maquille Y haga lo que quiera Pues yo lo dejo esto aquí Y bueno, me escondo Y solamente quiero esperar Vale, bueno, solo toca Esperar Muy bien que ha salido esto, ¿eh? Muy bien que ha salido esto, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Pero esto no es nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Alta, alta, 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 alta! ¿Qué pasa? ¡No, por el tu nido! No ¿Ari? No ¿Ari? No me he visto Se iba a maquillar ¿Ari, en serio? Se lo ha traído Se lo ha traído Se va a maquillar Perdona que te diga ¿Ari, en serio? No, ¿en serio te vas a rayar conmigo, tío? Esta estaba aquí escondida Con su kit de maquillaje Y he entrado con el tomóvil Sin tener nada en las manos He entrado, he visto eso ahí Y he empezado a ver lo que era ¿Por qué? Porque nunca he sabido lo que es un gloss O un pintalabios O la mierda que sea Y encima te enfadas conmigo Y te rayas conmigo Cuando tu hermana Aquí estoy, sería asquerosa Ha hecho una trampa Para que yo Pero yo no me he rayado contigo, Ari No, no llores Vale, Martina, real ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Qué ha traído con un... Ha llegado con un pintalabios Con esta cosa ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esto? Ah, sí, es un pintalabios, ¿no? Sí ¿Tú qué sabes de eso qué es? Es un gloss Vale, ¿y qué es un gloss? Ah, vale, vale, vale ¿Y qué ha pasado? ¿Ha entrado Ari Entró con una cosa de estas Como de discreta Y yo estaba ahí ¿Por qué? ¿Y por qué tú estabas ahí? ¿No tiene sentido que estés ahí? Te voy a preguntar una cosa Estaba ahí porque pensaba Que vendría con Sergi o algo Ah, para espiar a ella Sí, porque antes lo he visto Entrar con Sergi Y pensaba que volverían a entrar Y bueno, se lo he aprovechado Para grabar Por si se me estaba Enseñártelo Y ha entrado Ari Solas con esto ¿En serio? A lo mejor se lo ha regalado Sergi Hostias, pues voy a hablar Ahora mismo con Ari, ¿vale? Y tú ves con cuidado Con esas cosas de maquillaje ¿Eh, Martina? Voy a hablar con Ari Ahora mismo Porque está súper mega Ultra rayada Voy a preguntarle A ver qué es lo que ha pasado ¿Pero por qué no me dejas maquillarme, tío? ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta? ¿Por qué quieres? ¿Eres guapísima? No Eres guapísima Eres guapísima Para quién necesitas maquillarte Y ponerte cosas artificiales en la cara Si tienes 10 años Y eres preciosa Eres guapísima No, eso me lo dices Porque soy tu hija Y me estás diciendo eso ¿Por qué? Ari, Ari, Ari Que no Que eres una niña súper mega Oye, si mi Martina No para de hablar mal de mí Porque no me maquillo Con sus amigas No paran de reírse de mí Me excluyen Y están hablando ahora mal A mi grupo de amigas Porque no me maquillo No, además en la gaming no ha sido una trampa Para que tú veas que yo me estoy entre comillas maquillando ¿Por qué ha sido una trampa? He entrado con el móvil En la gaming No tenía nada Sí He visto un gloss ahí Y he dicho ¿Esto qué es? Porque no sé qué es ¿Y por qué ahora me estás diciendo un gloss? Entonces no tiene sentido que digas Esto qué es No sé qué es Porque si ya sabías lo que es Eres increíble de verdad Bueno, sí he contado tu versión ¿Sabes que hay una descripción Una etiquetita que pone gloss No sé qué Color, tono No sé qué Pues yo qué sé Yo qué voy a hacer de maquillaje Vale, pues sé que se llama gloss Porque uno La Martina no me lo para de restregar Y dos Lo ponía en el manual ese pequeño Del pintalabios o lo que sea No tengo ni idea Si Martina tiene la razón O tú tienes la razón Tengo la razón Te lo juro Te lo prometo Tío, madre mía Tanto te cuesta creerme Solamente he entrado He visto un puto pintalabios He empezado a ver lo que era Y encima ahora me echan la culpa Porque solo estaba mirando un puto producto Vale, yo estoy cansado ya De las peleas entre Martina y Ari Así que ahora mismo voy a ir a por Martina Y voy a decirle qué está pasando Porque la verdad es que no Entiendo absolutamente nada Maximo Squad, de verdad Por todas las liadas que está pasando O sea, impresionantes Que si lo de los fantasmas Que ya sabéis que la casa está embrujada Y que tengo que grabar por la noche Porque estos dos últimos días No está pasando absolutamente nada Pero objetos que se movían Ramas súper extrañas Que también se movían Un maldito fantasma En la caseta En la ventana del calvo No entiendo nada Así que de verdad Para no perderos Ningún tipo de contenido Súper mega interesante Todos los días A las 8 y 40 Activaros una alarma A las 8 y 40 Para llegar a los primeros Ponerme en los comentarios La gente que tiene la alarma A las 8 y 40 Y no olvidéis Suscribiros al canal Que es total Pero que total Total, total, total Totalmente gratis Y estamos Más de 3 malditos millones De la máxima squad Que auténtica locura Muchísimas Pero que muchísimas Muchísimas gracias Y vamos a intentar Llegar en este vídeo A 75 mil likes Por cierto Lo habéis reventado En harta moda O sea Ha sido espectacular O sea Un soldado O sea Que todo se ha vendido En cuestión de 3 días Y estamos tratando De reponer absolutamente Todas las prendas Todos los diseños En hartamoda.com En 24 horas Seguirnos justamente En Instagram Y también seguirme a mí Que estoy a punto De llegar a los 400 mil seguidores Y ahora Vamos a solucionar El problema con Martina A ver Martina Me ha contado Ari Que todo esto Ha sido una trampa tuya ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque si es verdad Me voy a cabrear mucho Bueno no es mi culpa Que sea una prendada Y nunca se haya maquillado Vale Pero entonces ¿Para qué le tienes que hacer Una maldita trampa Martina? Pues ella no me quiere contar Lo de Sergi Sabiendo que es mi primer novio Pues yo pues le jodo Con mi maquillaje Pero Martina Tampoco es plan de hacer así No es plan Te aviso Si vuelves a vacilar a Ari Con lo del maquillaje Te lo juro por mi madre Que mamá va a prohibirte Maquillarte durante toda la vida ¿Lo entiendes o no? Vale Tú y yo No No de verdad Que voy a llamar a la misma mamá Y se lo voy a dar Pues yo también le voy a llamar Primero le voy a decir Que me has pegado Ay vete a llorar a la llorería Que es lo único que sabes hacer Llorar Llorar Y llorar Llorón Si que Arte quiere guerra Pues tendrá guerra Ya que nos ponemos así Y él no me quiere contar nada Ni la otra igual Pues yo voy a joderles la vida Vale Y lo que voy a hacer Básicamente va a ser Hacerle una broma a Ari Como vacilándole Vamos a elegir lo que nos vamos a poner Vamos a coger esto O la vamos a llamar ¡Ari! ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Nada Entra, entra ¿Qué haces Martina? Nada Martina ¿Quieres? No Porque tengo dos iguales No me importaría dejártelo No me voy a caer en tus trampas Ari, no pasa nada Si quieres tú me cuentas lo de Sergi Y yo te doy uno de estos Que por ejemplo Este está nuevo Seguro que no quieres uno de estos Al menos en secreto Tenerlo Cuando sales con tus amigas Ponértelo Porque ahora todo el mundo está con maquillaje ¿A que sí? Sí, pero Marta no me deja No le de Pero te lo llevas en la mochila Y yo te regalo un desmaquillante Y te lo quitas ¿Y por qué deberías hacer eso? Fácil Éramos amigas Tú me cuentas algo que yo quiero saber Y yo te dejo Todo mi maquillaje Después yo tengo el desmaquillante Si no lo sé usar Martina ¿Cómo quieres que lo haga? Pues yo te enseño Mira Es muy fácil Oye, no Éramos amigas Es lo que has dicho Éramos amigas No voy a caer en tus trampas Simplemente me tienes que hacer Si tú has hecho una trampa No voy a volver a caer Seguro que no quieres solerlo O verlo Huele una vainilla Sé que a ti te encanta el olor a vainilla Mira Coge en serio Tranqui No lo vas a coger tú Y tu vida este color Porque tienes un padre tan estricto De verdad A veces odio a mi hermano Eso Pues es que tú ¿Qué está pasando aquí Martina? Nada Simplemente le está enseñando mi maquillaje Y cosas que ya nunca tendrá Martina Ya, eh No Martina Te estás pasando de listilla Yo estaba en el baño tranquilamente Y ha venido ella Y yo ¿A quién estás grabando? No, estaba la cámara aquí Porque yo Sí, sí Estaba grabando aquí Porque yo estaba grabando Una cosa de cómo ponerme este gloss Y ella entró Yo intentaba decirle que yo acudí a mamá Y le ayudaba para Es que a ella ha ido llorando Martina Es que lloro muy bien ¿Yo sabes cuánto he llorado por lo de Sergi y Ari? Demasiado Máximo squad Aquí tenemos un grave problema Y es que Martina quiere fastidiar a Ari Porque Ari no le quiere decir Si se ha besado con Sergi Y Ari se ve que quiere maquillarse Pero yo no le quiero dejar Pero es que ahora se ha ido llorando Ari Y Martina no me escucha Y me está vacilando Porque está diciendo No, es que mamá sí que me deja Pero es que yo tengo un problemón en casa ahora mismo Vamos a ver cómo está Ari, por favor ¡Ari! Vale, Ari se ha ido llorando No sé dónde está Oye, Sergi, ¿has visto a Ari? Está ahí, pero está súper mega llorando Me ha gritado y de todo Sí, pues vale, vamos a ver ¡Ari! Sí, efectivamente está ahí Ari, 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 ¿qué te pasa? ¡Ari! ¡Ari! ¿Puedes mirarme, eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ari? ¿Eh? ¿Por qué estás llorando aquí? Ya sabes lo que me pasa perfectamente Nada más Martina me ha enseñado todo su maquillaje Me lo ha restregado por la cara Y me ha dicho que podía tocarlo Cuando me lo ha apartado de la cara Ya, pero ¿sabes lo que le pasa a Martina? Que... Ya sé lo de Sergi Ya lo sé Y es un poco liadón Porque tampoco le puedes echar nada en cara Porque sí que es verdad Que por una parte tienes tu razón Pero por otra parte tiene ella razón, ¿sabes? Entonces, ahora mismo estamos en un punto complicado Pero no llores por esas tonterías Que maquillarse no sirve de nada, Ari Ya, pero a mí me hace gracia ¿El qué te hace gracia? Maquillarme ¿Quieres maquillarte? Sí Pues mira, Ari ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Para que te pongas un poco más feliz Te voy a llevar a un sitio súper mega ultra chulo ¿Vale? Y nos lo vamos a pasar genial ¿Vale? ¿Dónde? Bueno, ahora verás Porque va a ser una sorpresa súper Porque es súper 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 guapa Y por cierto Nos vamos a llevar al calvo también Porque entre todas las cosas paranormales Que están pasando Que se supone que hay como un fantasma Dentro de su casa Que todavía no hemos hablado Me quiero llevar con el calvo bien Es que simplemente mirar este clip En la ventana del calvo Aparece un fantasma clarísimamente O sea, parece que haya pasado Algo súper extraño ahí Y a ti, Ari Sobre todo Te va a molar Porque vas a conducir por primera vez ¡Vamos para allá! Y pues ahora, Max Acabamos de venir a un sitio Bastante, pero que bastante sorpresa Tanto parada Y tanto como el calvo Calvo Cierra tus malditos ojos de chismoso Vale, vale Vale, Ari ¿Tú qué crees? ¿Dónde estamos? Por el sonido que hace Ay, uy, qué mal rollo No sé Es una lavadora ¿Cómo vamos a estar dentro de una lavadora, calvo? Yo hoy te digo Que vas a aprender a conducir ¿Cómo? Una niña de 10 años Estamos en una tienda de esos de Playstation No estamos en una tienda de Playstation Sino que simplemente quiero que os tapéis las orejas Tengo mucho miedo a mi Porque Max Acabamos de volver Con los chicos de Nürburgring Que ya sabéis que venimos la otra vez A probar un montonazo de Cars eléctrico Es un montonazo de locura Que tienen justamente por aquí Porque fijaros que además Tienen un montonazo de coches Súper, pero que súper, súper, súper guapos Pero estos coches obviamente No los vamos a conocer ¡Halala! El chef Artiña ha cogido Un maldito cosito de estos Si vosotros tenéis Alta Artiño ¿Qué estás haciendo con una cosa de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son todas estas máquinas Súper extrañas Que no las he visto en la vida? Pues es que vais a flipar con lo que es esto Por lo cual empecemos con esto Tan, tan, tan Voy paseando Voy paseando Tranquilamente Como si fuera mi casa Como si fuera mi casa Paseando por aquí Por aquí Por aquí De repente ¡Huuu! ¡Hermano! ¡Qué guapo! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ya tengo el control! ¡Sos! No sé donde estoy No sé donde estoy Son zombies Os lo juro Os lo juro Que no sé donde Ahora mismo parece que voy Ultra mega super borracho Y esto no lo estoy exagerando ¡Cuántas vueltas he dado! Os lo prometo Imaginares si esta cosa Hace esto Porque no solamente Puede dar vueltas Sino que mirad lo que puedo hacer ¡No que también puede Desnudar como si fuera Sin cenar Me encima Llevarme Mira esta cura Me está en cura Mi abuelo estaría Muy orgulloso De Vale Mi abuela no estaría absolutamente nada orgulloso, diría, vaya mierda de que esto tengo, es el peor, toma dos Vale, 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 vale Triple, triple, triple rayito, triple rayito, triple rayito, por aquí, triple rayito por aquí Super, super, mega, ultra, ché, super, mega, ultra, ché, circuito profesional, circuito profesional No rozamos nada, no rozamos nada, estamos tranquilamente por aquí por la pista Uff, que puta locura es esta Y aparte de esto, es que nos hemos traído el maldito merch como siempre a estas putas cosas Y si os habéis sorprendido con el coche rojo, fijaros en esta locura Esta bestia es dos veces más grande, dos veces más potente y derrapa el maldita mente triple Mirad esta puta locura No sé si os habéis fijado, pero en un momento he ido literalmente a dos otras ruedas Pero bueno, amigos míos, harta McQueen ha llegado Y es hora de presentar esta locura, tanto Ari, tanto al calvo Calvo, Ari, fijaros en esta locura ¿Sabes lo que es calvo? No Es un coche tope guapo que el derrapa Y tú, Ari, vas a conducir el pequeño porque todavía no tienes la edad Pero, Ari, quítate la sudadera porque así no molas ¡Te llevas! ¡Ahora sí! Ahora sí que molas, Ari, ahora sí que molas Ahora sí que 100% molas Así que 3, 2, 1 ¡Voy a ver! ¡Adi, ANews, a ver! ¡Adi, ADI! ¡Adi, ARI! ¡Adi, ADI! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Qué bien lo hace! ¡Fuerta! ¡Así como yo! ¡Vamos! ¡Es broma! ¡Me voy a matar! ¡Pero bueno! ¡Es lo que hace! ¡No! ¡No estoy matándonos! ¡No estoy matándonos! ¡No se mata! ¡No se mata! ¿Quién se mata? ¡No se mata! ¡No se mata! ¡Pero si vamos ahí, lentas y seguros! ¡Lentas y seguros! ¡Esto no está en mi maldito lenguaje! ¡Calvo! ¡Adiós! ¡Una! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Hola Ani! ¿Cómo estás? ¡Hola Ani! ¿Cómo estás? ¿Dónde vas Ani? ¿Dónde vas? El calvo justamente va a desesperar muchísimo. ¡Harta que adelantar el clima! ¡Harta que adelantar el clima! ¡Harta que adelantar el clima! ¡Súper mega ultra chill! ¡No puedo frear porque voy con una matita a mano! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, chaval! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡La niña! ¡Que coge las turbas cerradas! ¡Y va a ganar la niña! ¡Hola Ani! ¿Cómo estás? ¡Voy, voy, voy a reventarte! ¡Voy a reventarte! ¡Voy a reventarte! ¡Empate! ¡Empate! Segunda vuelta ¡Voy a reventarte! ¡Voy a reventarte! ¡Calvo que se pone justamente el primero! ¡Va a tener un punto detrás! ¡Calvo! ¡Calvo, calvo! ¡Calvo, calvo, calvo, calvo! ¡Ari, que va por detrás! ¡Hasta que apretar Calvo! ¡Hasta luego Calvo! ¡Adiós Calvo! Yo en mi país conducía tanques, tú con tus esposas raras ¡Ari ya ha perdido! ¡Eh! ¡Que rata el Calvo! ¡Que rata el Calvo! ¡Calvo, calvo! ¡Voy a reventarte! ¡Mire, mire, mire! ¡Dios, que esquivada, hermano! ¡Hasta el disparador! ¡De la fucking línea de meta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y me voy a poner aquí a los rata, a la contra dirección ¡Hola, Ari! Bueno, Ari, nos chocamos Y has perdido, has perdido contra mí, Ari Oye, perdona, a la primera hemos quedado empate A ver, a la primera, pero lo que importa es a la última Ostias Hermana Y pues bueno, creo que va tocando hora de volver justamente a casa después de esta auténtica locura Ari, que se sienta al ser otra vez la perdedora como siempre contra mí Perdona que te diga, pero tú tenías más ventajos porque... que feo eres, calvo, pareces una medusa Escuchame, tú me has traído aquí para matarme A ver, yo pensaba.. He visto mi vida dos o tres veces Me acordado de mi caseta como cinco veces Bueno, calvo, tú no tienes ni un pelo de tonto Bueno, ni un pelo de tonto tampoco Así que ¡VAMONOS A CASA! Acabamos de volver a los Cards José ¿Qué tal te lo has pasado, Ari? Genial, pero ahora que acabamos de volver Yo creo que le tendrías que echarle la bronca a Martina Porque se ha pasado mucho bastante Si que es verdad que la verdad es que lo que me has contado Que se ha juntado con unas amigas Y te ha empezado a decir eso del maquillaje Por una parte lo entiendo por lo de Sergi y tal Pero por otra parte tengo que echarle la bronca Por el mal comportamiento Y le voy a poner un castigo Vale pues chicas, os he reunido aquí porque os digo A mi no me mola ni un maldito pelo lo que estás haciendo ¿Qué estoy haciendo? Por lo cual Martina, por tu actitud de hoy Quedas totalmente castigada Quedas castigada Genial me parece Porque tu actitud de hoy es muy mala Tú espera que se lo cuente a mamá Pues cuéntese a la mamá y todo lo que tú quieras Entonces ahora me puedo maquillar Ari, no, no te puedes maquillar Jope tío, pues vamos a maquillar O sea, una me vacila Amenazándome con mi madre cuando mi madre me hace caso a mi No a ella Y con Ari acabo de tener problemas porque es que no tiene nada de sentido Tío, es que no tiene nada de sentido A lo mejor estoy haciendo yo algo mal Y no me estoy dando cuenta porque yo tampoco soy perfecto Por lo cual lo que necesito de vosotros es que en los comentarios comentéis ¿Qué creéis que debo de hacer en este caso? Porque aquí hay dos problemas Lo de Ari y Sergi Que se han besado que Martina no lo sabe pero que sospecha Y lo del maquillaje ¿Debería yo dejarle a Ari maquillarse o no? Por lo cual dejármelo todo en los comentarios A ver si estoy haciendo yo algo mal y quiero mejorar Así que nada Maximusquad, muchísimas preguntas y gracias por ver este pedazo de vídeo Dejaros un pedazo de like, suscribiros al canal Y como siempre digo, yo he sido harta Harta moda, está en la primera línea de descripción Ya no quedan más modelos prácticamente O sea, cero malditas prendas Lo habéis reventado Ya os iré diciendo por el canal Cuando vayan habiendo más y más y más camisetas Para que todo el mundo de vosotros consigáis las vuestras Y yo he sido harta Y como siempre digo Vive al máximo Soy del Ice, soy el puto, amo Soy del Bey, nadie puede conmigo